¿Cuál es la importancia de la transversalidad de esta actuación? ¿Cuál es la importancia de la transversalidad de esta actuación? ¿Cuál es la importancia de la transversalidad de esta actuación? ¿Cuál es la adaptación de gente que viene? ¿Médicos que vienen y se van? ¿Cuáles civiles que vienen y se van? ¿Cuáles nacionales que vienen y se van? ¿Y otros funcionarios? ¿Muchas veces porque no tienen un atractivo para estar aquí? El hecho de que mis compañeros del hospital, enfermería, todos tengan la oportunidad de formarse a la isla, cosa que no tenían, es un gran incentivo. No solo para temas de interés, sino para la policía. ¿Por qué? Porque hoy en día uno tiene que estar constantemente actualizándose. Y hoy en día están los programas extras de carrera profesional donde te exigen una actualización continua de tus conocimientos. Y esto es una herramienta excelente para que la gente pueda aumentar su categoría profesional, su carrera profesional y adquirir conocimientos low cost, entre comillas, porque ya no tendremos que desplazarnos fuera de la isla, por lo coste que supone no solo el avión, sino la estancia fuera de la isla. Con eso es un dinero que se nos iba a tener en la oración, que ahorita se vuelve a hacer. Una de las cosas que garantiza EFRI no solamente es tener la matrícula abierta durante todo el año, sino también que la personaliza y la adapta a las circunstancias o a las necesidades económicas que tiene cada individuo en ese momento. Por lo tanto, hay mucha flexibilidad de pago que es asumida incluso por becas de la propia fundación. Y además, se hace un plan estratégico para lo que es el horario de formación. Es decir, lo mismo se puede hacer por la mañana, por la tarde, un fin de semana. Por lo tanto, estaría abierto y disponible porque el objetivo que tiene EFRI, el lema que tiene EFRI, es facilitar la educación a todo el mundo. Es decir, que cualquier persona de cualquier edad, en cualquier circunstancia, pueda obtener formación, pueda alcanzar uno de los objetivos fundamentales que quiere, que es la superación. Asimismo, la superación profesional y, por lo tanto, mejorar también la parte asistencial o la parte profesional que le brinda al resto de los ciudadanos. Es decir, en el área, por ejemplo, sanitaria, hemos comprobado que toda aquella persona que se ha especializado hemos formado en determinados campos de actuación dentro del ámbito sanitario. La respuesta dentro de su sector es una mayor calidad en asistencia sanitaria, es una mayor atención y una mayor satisfacción propiamente del paciente. Gracias. 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 Gracias.